Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Siento la humedad en mí De verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Siento la humedad en mí De verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris